Ante la Virgen Ante la Virgen le pido todos los domingos que te quite esas cosas que tienes conmigo Y ella me habla que te deje pa' siempre, ella me habla que tú tienes otro novio y que te casas Ya te has casado, que tengas suerte, que tengas suerte A nuestro Dios le pido que tengas suerte y a mí que me des fuerza pa' no quererte Y a tu marido yo le pido una cosa, a tu marido que te quiera lo mismo que te he querido Y si algún día, porque la vida cambia, y si algún día necesitas mi alma, te la daría Sin darme cuenta, besé a tu niño Besé a tu niño, estaba con mi madre Besé a tu niño, con rabia y alegría y con cariño Entre mis brazos, yo cogí aquella rosa Entre mis brazos, y como un niño chico salí llorando ¿Por qué pensaba que aquella criatura, por qué pensaba? Podía haber sido nuestra, cuando me amaba En el rocío, yo te vi un día Yo te vi un día, ibas para la ermita Yo te vi un día, y tú sin darte cuenta yo te seguía En ella entraste, y te fuiste a la virgen En ella entraste, y tú le diste un beso, y te marchaste Yo a tolondrao, donde tú la besaste Yo a tolondrao, estuve dando beso, desesperado Loco, 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 me tiene niña tu amor Loco, 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 por ti yo pierdo el control Loco, 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 pero no hay nada mejor Loco, 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 me tiene niña tu amor Loco, 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 por ti yo pierdo el control Loco, 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 pero no hay nada mejor Al centro del corazón Al centro del corazón Me disparaste una flecha Al centro del corazón Venía con tanta fuerza Que a mí me la atravesó Y yo perdí la cabeza Loco, 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 el juicio pierdo por ti Loco, 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 yo no respondo de mí Loco, 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 pero me siento feliz Cuando me quieren besar Pero me saben tan bueno Que no me importa morir Tu beso solo te quiero Mientras quieras tú Yo estaré contigo Eres la vereda Eres la vereda Por donde camino Mientras quieras tú Mientras quieras tú Porque de mi vida Eres el motivo Loco, 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 loco Me tiene niña tu amor Loco, loco, loco Por ti yo pierdo el control Loco, 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 pero no hay nada mejor Loco, loco, loco Loco, 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 loco Loco, 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 yo no respondo de mí Loco, 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 pero me siento feliz Loco, 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 me tiene niña tu amor Loco, 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 por ti yo pierdo el control Loco, 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 pero no hay nada mejor Para recordarle lo que tanto quiero Traigo un paso doble por campanillero Qué bonitas son, padre Qué bonitas son Hablo del cortijo donde yo he nacido La tierra más linda que yo he conocido Qué bonitas son, padre Qué bonitas son Qué bonitas son, madre Qué bonitas son Tiene una espadaña con su campanita Tiene una espadaña con su campanita Y una torre blanca con su palomita Tiene una collera enganchada en el trillo Donde yo cantaba como un pajarillo Qué bonitas son, padre Qué bonitas son Qué bonitas son, padre Las cosas de mi cortijo De esmeralda el campo, de zafiro el cielo Y un caballo blanco que es de tercio pelo Qué bonitas son, madre Qué bonitas son Cantan ruiseñores Cantan los jilgueros Cantan cegadores y los carreteros Qué bonitas son, padre Qué bonitas son Qué bonitas son, padre Qué bonitas son Tiene una espadaña con su campanita Y una torre blanca con su palomita Tiene una collera enganchada en el trillo Donde yo cantaba como un pajarillo Qué bonitas son, padre Qué bonitas son Qué bonitas son, padre